Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Bombazo. Se filtra la alineación de Félix Sánchez con la que Ecuador ganará a Argentina, cada vez falta menos para el arranque de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Este día jueves Ecuador tendrá un muy duro desafío, enfrentándose a nada más ni nada menos que la actual campeona del mundo, y en condición de visitantes, con un estadio repleto, donde no cabe ni un alfiler, Ecuador con un estadio en contra. Enfrentando a la campeona del mundo, y enfrentando a Lionel Messi, vaya panorama. Complicadísimo para la selección, pero que ellos tienen la ilusión de conseguir un buen resultado, dar el batacazo, hacer un buen partido, y para esto Félix Sánchez, director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, deberá plantear un buen equipo, que sea el que le dé cara y busque la heroica contra Argentina, y al parecer, esta sería la alineación que tiene en mente el director técnico español, con Galíndez en el arco. Línea de 3 para Robert Arboleda. Félix Torres y William Pacho, como carrileros Pervis Estupiñán y José Hurtado, en la media Moisés Caicedo junto a José Cifuentes y Carlos Grueso en el tribote, para dejar a dos hombres en el ataque, Gonzalo Plata y Ine Valencia. Esta sería la alineación escogida por el director técnico español, una alineación para la situación, con 3 en el medio y 3 en defensa, sumado a carrileros y 2 en ataque. Evidentemente no vamos a salir a proponer, porque tranquilamente nos podríamos llevar una goleada, pero debemos hacer un partido cauto e inteligente, y eso es lo que ha pensado Félix Sánchez. Ecuador tiene las armas para poder hacer daño a los argentinos, pero vuelvo y repito, necesitamos hacer un partido inteligente si queremos llevarnos algo de Argentina, ¿y qué opinas de todo esto? ¿Crees que con esta alineación Ecuador conseguirá algún punto de esta cancha? ¿Crees que es una alineación inteligente o muy defensiva? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.